Saludos, buenos días. Por este medio les voy a hacer la exposición de mi portafolio digital. Yo utilicé la herramienta Blogger para crearlo. En esta primera parte podemos observar la introducción de Bienvenida, donde se presenta la información acerca de la asignatura y del contenido. Vamos a ver un poco más. Por ejemplo, aquí menciona que este blog representa un portafolio digital, como antes mencioné, de la materia EDU 391-01, Tecnologías Aplicadas a la Educación, impartida por la docente Joana Hernández, perteneciente a la Universidad Central del Dominico Americano, UNICTA. Está desarrollado con la intención de exponer una serie de evidencias sobre todas las asignaciones que se fueron realizando en el transcurso de la asignatura ya antes mencionada, en el periodo denominado 2021-01. Todo lo aquí expuesto favorece los conocimientos sobre cómo se aplica de manera eficaz y efectiva los recursos tecnológicos en la educación. Además de ofrecer información útil sobre distintas herramientas y aplicaciones digitales que sirven de ayuda al desarrollo de la labor docente. El contenido del portafolio son las unidades que fueron desarrolladas durante el cuatrimestre, que son las que ven aquí. Unidad 1, Sociedad de la Información. Unidad 2, Herramientas para Planificar. Unidad 3, Destrezas del siglo XXI. Unidad 4, Herramientas Tecnológicas para Presentar los Contenidos Curriculares. Unidad 5, Recursos para Promover Competencias Lingüísticas y Evaluar Aprendizajes. Unidad 6, Exploración y Análisis de Sitios Web, Software y Redes Sociales. El Modelo T-PAC y una valoración personal. Sin más preámbulos, les exhorto que toda la información adquirida, copilada y expuesta es de gran ayuda principalmente para estudiantes de la carrera de educación. Entonces, también podemos ver el desarrollo de la primera unidad, que es en base a las destrezas del siglo XXI, las 4C. Aquí les presento lo que fue mi exposición grupal, junto con tres compañeras más. Como lo pueden ver aquí en pantalla. La unidad 1 corresponde a la Sociedad de la Información versus la Sociedad del Conocimiento. Destrezas del siglo XXI, las 4C. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. El desarrollo de estas, el pensamiento crítico promueve la argumentación, el que el estudiante pueda pensar y discernir de manera autónoma sobre los contenidos, sobre las problemáticas que en clase se le presentan. La creatividad es el uso de su imaginación para crear o reinventar en base a lo que conoce. La colaboración, aprender a trabajar en equipo y la comunicación, tener las habilidades de el habla para comunicarse eficazmente con sus compañeros y con su maestra también. Esto es referente a la unidad 1. En base a la unidad 2, aquí tenemos lo que son las herramientas para planificar la enseñanza. Obviamente herramientas digitales. Aquí les presento Teacher Kit. Teacher Kit es una aplicación que está tanto en la web como para celular, tanto Android como iOS. es muy versátil, se gestiona, por ejemplo, entre sus características, un número ilimitado de clases, se puede llevar un registro de asistencia, calificaciones y comportamiento. Anota la distribución de los alumnos en el aula, personaliza un cuaderno de calificaciones y genera informes que tanto estudiantes como padres o grupos pueden observar para llevar un seguimiento de la asignatura y el desarrollo de los estudiantes. También se puede ver aquí una planificación que se hizo utilizando la herramienta Teacher Kit. Aquí los estudiantes primero deben llevar una clase virtual con su maestra y luego se les asigna a realizar una lección de lectura en la aplicación que está también para estudiantes. Entonces la maestra puede colocar una asignación en esta aplicación Teacher Kit donde los estudiantes luego de tener un encuentro virtual pueden acceder a ella y realizar la asignación que la maestra les indica, que en este caso es una lección de lectura. Deben leer una historia que es la de Hamlet de William Chester y luego contestar una serie de preguntas. Entonces en la unidad 3 tenemos las 3.13 del siglo XXI, las 4.13. Aquí también se habla un poquito de las 4C. Se desarrolla una actividad de aprendizaje donde yo como estudiante pude ver la aplicación de las competencias de las 4C. Los beneficios que esto tiene para los estudiantes, por ejemplo, promueve la motivación hacia el aprendizaje, las actitudes positivas, se identifican los rasgos necesarios para demostrar el compromiso y el progreso propio de cada estudiante, entre otros. Y aquí les presento una infografía que explica acerca de las 4C y también herramientas que nos pueden ayudar a desarrollarla en clase. Aquí tenemos RainBeam App para desarrollar el pensamiento crítico, para desarrollar la creatividad tenemos InVision, para desarrollar la colaboración tenemos Mundane, esta herramienta ya la he utilizado personalmente y es muy buena. Se puede trabajar en equipo, compartir documentos, información, accionar las tareas a cada integrante de este grupo y así. Y para desarrollar la comunicación está Slack, que es un tipo de aplicación de chat y videollamada también, que puede ser utilizado de manera particular por una clase o un grupo de trabajo independiente. Esto es todo acerca de la unidad 3. Entonces también tenemos la unidad 4. Aquí podemos encontrar una actividad práctica que fue donde desarrollé un video para un tipo de clase virtual donde expongo el contenido en inglés. La unidad 5 se basa en un glosario para desarrollar competencias lingüísticas, tanto en el área de Speaking, Reading, Writing and Listening. Para el área de Speaking tenemos Tandem, es un ejemplo de una herramienta digital. Para el desarrollo de Listening tenemos Learning English Broadcast, que es un programa de radio donde tiene contenido muy variado en inglés y se divide en diferentes niveles que el estudiante que los escuche puede ir afianzando el entendimiento de los acentos en inglés, las palabras, identificar frases comunes del idioma inglés, entre otros. La herramienta para desarrollar Writing está Jotter Pack, también está para Reading BillingWap. Esta aplicación posee audiolibros que también se pueden ir leyendo en el mismo momento que se escuchan. Se puede subrayar, se puede identificar nuevas palabras, posee un diccionario también incluido para verificar si no tiene conocimiento de una palabra en particular. Y así, en la unidad 6, por aquí están, podemos encontrar sitios web educativos, softwares educativos y redes sociales. Aquí les voy a presentar este sitio web que se llama ESL Launch. Este sitio es para maestros de inglés como segunda lengua que ofrece herramientas como actividades, canciones, historias, prácticas, modelos de exámenes, modelos de planificaciones, libros, entre otros. Es muy buena para educadores o futuros educadores, ya que les ayuda, por ejemplo, a tener un contenido variado, a que sea dinámica, a tener un ejemplo de guía, de una buena planificación, entre otros. Su contenido se divide en cinco niveles, principiantes, elemental, preintermedio, intermedio, intermedio superior y avanzado. Esto es sumamente importante, ya que, por ejemplo, en el área de inglés, que un participante o estudiante pueda saber cuál es su nivel y, de acuerdo a su nivel, para este maestro pueden categorizar el contenido que va a impartir y hacerlo adecuado para las necesidades de cada estudiante. Entonces, aquí les vamos a mostrar también el modelo TIPAC. En esta parte, este es un modelo que ayuda, o sea, está pensado, creado para integrar distintas áreas de conocimiento a las TIC, para que sea no una herramienta aislada o un recurso extra, sino que esté integrada a las capacidades que debe conocer un maestro a la hora de enseñar y para que esté a la vanguardia de los actuales requerimientos que la sociedad exige. Por ejemplo, puedo mencionar que, como los maestros juegan un papel fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC, para realizar su labor con eficiencia, deben estar capacitados sobre conocimientos específicos. El modelo que describe claramente estos conocimientos son el modelo TIPAC, formulado por Misha y Coeren en el año 2006. TIPAC son las siglas de Tecnológico, Pedagógico y Contecnolage. Conocimientos tecnológico, pedagógico y disciplina. Con esto se pretende delimitar la tipología y naturaleza de las competencias digitales del maestro moderno. Aquí podrán observar más información acerca del mismo. Les exhorto a que lo vean y trabajen a profundidad con él, es muy importante. Por último, tenemos la valoración personal de esta asignatura y son las ideas o el resumen que tengo acerca de la misma. Y me gustaría exponer lo que es aquí. Considero que todo el conocimiento que se dio en el desarrollo de esta asignatura fue cabal, ameno, útil y necesario para mí, ya que me ha enseñado la importancia e impacto que tiene la tecnología en la educación. Cómo utilizarlo eficiente y eficazmente a mi favor como futura docente en el uso o aplicación de las TIC. Y sobre todo, me ha ayudado... Me ha dado las herramientas que me sirven de gran ayuda para hacerme trabajo con calidad. Hay algunos elementos que definitivamente ya puse en práctica y hay otros que continuaré exponiendo o aplicando durante el ejercicio de mi carrera como docente. También, por otra parte, valoro el trabajo realizado por la maestra Johanna Hermández, ya que soy estudiante de términos y tengo conocimiento suficiente como para mencionar que su trabajo estuvo siempre bien estructurado, organizado, que las clases fueron de mucho aprendizaje y mucho agrado para mí, ya que esta maestra tiene mucho tacto, cordialidad y respeto al hablar. Gracias por tanto. Excelente trabajo. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!